¡Hey, hey! ¿Qué pasa, tiquitos? Aquí estamos en Yard Software. Nunca he jugado este juego. Le tenía muchísimas ganas, pero siempre he sido de Play. Y era el momento de aprovechar. Como me tuve que comprar un mando, me venía un código del Game Pass. Y fíjate que hay juegos como me apetece este. Ahora. Estaba alto. ¿Qué estás haciendo aquí? Sacarte de aquí. Toma, lo vas a necesitar. Te podrías meter en un buen lío por hacer esto. Ya no. Las cosas han cambiado. Mejor nos vamos. ¿Y qué pasa con los otros prisioneros? No podemos dejarlos aquí. Se han ido. Homeman indultó a todo el mundo. Está bien. Bienvenido de nuevo al ejército, soldado. ¡Mierda! Cosas que... ¿Pasan? No entiendo qué le pasa a esto. ¿Y si le doy con esto? ¿Qué le pasa esto, tío? Vale, ya funciona Ok El entrenamiento no... Vale Un momento Vale Control, eso estará, ¿no? Vale Ahora sí Vale Vale LLB Ok Vale La puerta atascada ¿Cómo? Están muy ricos ¿Qué demonios ha pasado en esta prisión? Están atacando a las unidades de tierra Hay enemigos en todas direcciones ¿Qué han recibido? Necesitamos refuerzos ¡Narcos! ¡La torre! Cositas No te cubras, ¿eh? No te cubras, ¿eh? ¿Dónde está el otro? A ver ¿Qué me estoy haciendo, ¿eh? ¿Qué me estoy haciendo, eh? No se me juzguen ¿No recargo aquí o qué? Vale 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 ¿Qué? 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 Ok Había que recargar dándole a la barrita Es que he visto He visto a colegas jugar Pero eso ya no jugué Nunca a este ¡Hostia! Mierda, ¿no? Pero cúbrete bien Ahí ¿Cómo tiro las granadas? No, no, no Vale Planqueo, planqueo, yo planqueo Planqueo, planqueo, yo planqueo ¿Puedes eliminarlas? Cambio Negativo, solo podemos cobrir un objetivo Necesitamos vuestras armas cambiadas ¡No, no, no! Negativo, negativo Tampoco se están atacando a nosotros ¡Ahora! Se me lía, se me lía, eh Se me lía, se me lía, eh No sube, ¿no? Ok Quería que escalase Pero he visto ya que no ¡Atención! Abortamos la misión Repito, abortamos la misión ¡Tronco! Hasta que le he dado ¡Joder! Delta, algo se mueve bajo el suelo Cambio Ya veo yo también ¿Qué estamos mirando? ¿Y yo qué coño soy? ¡Marcus! Tenemos que avanzar hacia el Raven ¡Ahora! Sí, coño ¡Venga, venga! ¡Oh, mamá! ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué cojones esto? Bienvenido al pelotón Delta ¿A dónde vamos? A la plaza de Embry El coronel Hoffman nos está esperando Coño, The Rock Hoffman ¡Oh, mierda! Esto va a ser fabuloso Sí, divino ¡Eh! ¿Tú eres el tal Marcos Fénix? ¿El que luchó en los campos de Asfio? Sí ¡Guau! ¡Genial! No tanto Pero ¿y qué hizo? De una vez por todas Sí, claro Los sensores detectan Movimiento enemigo Y cerca ¡Lakus! ¡Ha cubierto! ¡Lakus! ¡Ey! Tema con la rubia ¡Oh! Ahora tenemos la bomba de masa ligera Acabaré con esos cerdos de un solo disparo Pero no funciona si no tenemos los datos del objetivo Por eso necesitamos el resonador Voy a localizar sus túneles Para poder atacar a esos hijos de puta en su propia casa Ahora sí que me he enfadado ¡Allí arriba! ¡No hay contacto con el pelotón alfa! La última transmisión fue desde la plaza de Embry Quiero que vayan allí Encuentren a esos hombres Y acuérdenme en nuestro grupo ¿Tendremos ayuda aérea? De 360 y de Play 3 No están nada mal, ¿eh? O gráfico A ver, esta es la versión HD, ¿no? ¡No piden a nuestras aeronaves Entrar en la zona Irán a pie! ¡Estamos jodidos! ¡Todo despejado! ¡Pero la teniente les dará información! ¡Sí, señor! Y lo más inteligente ahora sería irnos ¡Usted! ¡Hágalo! ¡Espero que se esfuerce al 110%! ¡Fénix! ¡No hago esto por usted! ¡Qué curiosidad! ¿Qué haría? ¡Refuertos enemigos! ¡A cubierto! ¡Supongo que lo descubriremos, ¿no? Supongo ¡Supongo que lo descubrí! ¡Bien! No sé cómo se hace lo de recargar La verdad Pero igual Ah, vale, pensaba que teníais que ir por ahí Digo, no sé qué coño hacéis No entiendo, o sea Es que no sé No sé cuál es el botón, tío ¿Te puedes creer que no sé tirar granadas? Creo que es volviendo a disparar No lo sé A ver Ahora para adentro, ¿no? Vale Me recuerdan las estructuras un poco a... A Warhammer Ah, pues no Entonces ¿Estás allá? ¿No me recuerdan? ¿No te escuchas? ¿No te escuchas? ¿No te escuchas? ¿No te escuchas? No te escuchas Agradecería que... Ahí Vale Vamos a seguir, a ver No he entendido muy bien cuál es el plan, sinceramente De verdad, necesitábamos el resonador Venga Vale Vale No sé cómo se recarga Definitivamente Estoy perdidísimo Gracias Bueno, vale No le da al círculo Hostiar Desde aquí, tronco Ay, mi madre el bicho Sigue buscando Yo abriré la puerta Tengo el código Ay, porque claro, estará aquí en... ¿O no? Pues parece que no puedo editar las teclas No, 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 no No, no, no una No lo took No sé dónde está el pavo Ahí, ¿no? Está muerto Ahí está, ¿no? No sé Me siento muy estúpido Sin poder hacer lo de la recarga de las barras esas Uy, ¿y esto? Vale Granada, pues si granada voy a tope ¿No ves que no sé tirarlas? Ah, y la hostia, claro, con las teclas Este es Bewonder Espero que el de ahí abajo no se arrojas Su pequeño cumplió dos años la semana pasada Bueno, podría ser Alpha La identificación no está ¿Eso es el resonador? Nah ¿Y ahora qué? Por ese resonador Marcus ¿Qué opinas? ¿Qué opino? Podría ser Alpha O podría ser una trampa de los Locust Solo hay una forma de saberlo En el interior de la Casa de los Soberanos Nuestro próximo objetivo es la Casa de los Soberanos Adelante Moveos No voy a mentir Me apetece una chuche No ha funcionado, ¿no? Sí Vale Ya sé cómo funcionan las granadas Un poco tintiwinkis Pero bueno Puede, vale A ver A joderse Qué guapo Hay destrucción de estructuras La verdad es que para la época Es un juegazo A ver Ahora sí que se nota un poco anticuillo El tema de las soleadas Y eso Pues hombre Cojones Vuelve a tu agujero Ok ¡Suscríbete! 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 Vale, vale, vale. Joder, tío, todo asco. Agujero de armas. Tápalos. No puede ser. O sí. Tengo a uno. ¿Vale? ¿Cuándo se gasta este agujero de mierda? Vale. ¿Y por detrás no ha entrado otro? Ah, pues no. Por detrás no, me he fumado tremendo porro. Ok. ¡Muere! Vale. ¿Vas a salir algo más de granadas o algo más por aquí? Me suena que era algo de las langostas. O algo así, pero no me acuerdo muy bien de dónde aparecían. A ver, izquierda o derecha. A la derecha. Fénix, tú y Carmine iréis por la derecha. Dom y yo por la izquierda. Sí, señor. Estoy en ello. Estoy en ello. ¿Te puedes quitar del medio? Venga, gracias Ah, coño, por aquí, ¿no? Sí, joder, es por la puerta esa Me falta un botón para correr Pero bueno, insisto Es un juego del 2008 Por ahí Bueno Hay otro nido a la vuelta de la esquina Con un observador a la derecha Acaba primero con él No, 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 no Ok, no, no, no ¿Qué haces, eh? ¿Dónde están? ¿Te han virado o qué? Que sí, que ya voy ¡Hostias! Vale Ya está, ¿no? Very well, Fandango ¿Dónde? ¡Ay, mierda! Putada, pensaba que podría girar con olilla de torreta Ya, ¿no? Joder, la ha venido arriba, ¿eh? ¿Vamos a dejar el primer capítulo por aquí? Ha sido así una toma de contacto Y nada Mañana más, chavales Ya sabéis, como siempre, suscribiros, darle like, comentar Bla, 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 bla Y... Nos vemos en el próximo capítulo ¡Hasta luego!